Música Yo un periño lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guaco, esta cintura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, los carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, piso el cocaín Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi carter Oh 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 Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, más caras polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto shisha fumo yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando con bits malambres Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galéntete en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Gracias! Me levanto un baño y luego me pongo a forrar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el E-B Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo, ruedas y también cristal Muy bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo, ruedas y también cristal Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bato Como yo actúa Y este va, mija Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro Puro eslabón armado A las plebitas Música No soy un bato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Solo siento vista Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Que detallazo Pa' mensajear Con la muerte Una colcete chinos Que en el retrato Trae Al señor de la montaña De los drones Y demás Cuernos del diablo Cuanto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me borrita del guau En la sangre Traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfil El sabalón Y se le extraña Pero este pues Nunca se le olvida Delico Ya somos delicos Morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le pido perdón a mi Dios Los pecados No haces esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no